Ay, que sigo en el camino Ya está andada la vereda y no por un árbol caído No se terminó la historia, nomás fue punto y seguido No me pongo pecho a tierra, frente de un cabrón cualquiera Mi principio ya de vera está como mucho quisiera Con más fuerza y más colmillos Empezaré desde cero, pero ahora traigo más brillo No se aburna mi sombrero con el que me cubre el frío Cierto me gustan las armas, tengo grandes amistades Pero esos puntos y aparte se los dice este cantante Traigo la misma bandera, la gente es muy mitotera Yo sigo en el mismo barco, no iba a dejar que se hundiera Y nomás pa' que sepan que somos puntos y aparte La lista ahora es más pequeña Que les vaya bien a todos gracias a los que se quedan Hay bastante vía de trompo y esta vuelta ahora es la buena Ahí dicen que los pandiones están llenos de valientes Yo pongo en alto a mi pueblo y no dejo abajo a mi gente Mi acento y mi borranchera Me detengan donde sea, gracias que mi Dios me diera Dejar huella en el camino ahora es parte de mi tarea Soy un hombre sinaloense, mi honor se basa la muerte Mi valor y mi principio no cualquiera los entiende Y eso no puede comprarse, pero tiene que enseñarse Y comprender que el ranchero se fue ese punto y aparte Gracias por ver este video ¡Gracias!